El actor y comediante Adrián Uribe interpreta a Tonatiuh Pérez Prieto en su nueva película El Candidato Honesto. Este personaje fue en algún momento un líder con grandes ideales, pero con el tiempo se transformó en un político corrupto. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, comenta Uribe en entrevistas subrayando el carácter ficticio del filme. Para encarnar a su personaje, Uribe se sumergió en un proceso de investigación. Tengo muchos videos de varias entrevistas, de varios candidatos, de varios políticos, expresidentes. Si te das cuenta, Tonatiuh no es una caricatura de un político en específico. Es como si hubiera agarrado a varios políticos y los hubiera puesto en una licuadora y hubiera hecho como un mix. Porque tiene un poquito de todo, no es una parodia de nadie. Simplemente es un personaje, es una crítica a la política, a la casta política. Realmente no es contra el sistema, no es contra un partido. La promoción de la película comenzó a mediados de abril con un video en redes sociales donde el actor anunciaba su incursión en la política. Este mensaje generó polémica, dividiendo opiniones entre quienes lo apoyaban y quienes lo criticaban. Uribe expresó su agradecimiento a ambos grupos, revelando finalmente que todo era parte de la promoción para la cinta. Uribe enfatiza que, aunque es una comedia, la película retrata una realidad universal. Es algo universal, realmente la corrupción no nada más es de México, desafortunadamente políticos corruptos hay en todo el mundo. Y pues sí, algunos de aquí de México se van a ver reflejados, a algunos les caerá más el saco que a otros. Pero finalmente estamos haciendo una película como para hacer un bálsamo, una catarsis de toda esta saturación de publicidad política de campañas que vivimos ahora en las elecciones. Y que ahorita como ya pasó, yo creo que es un buen momento como para reírnos un poquito y desahogarnos un poquito como mexicanos en una historia como esta. El candidato honesto, dirigida por Pipe Ibarra, cuenta con un elenco que incluye a Mariana Seguane, Daniel Tobar, Teresa Ruiz, Paola Ramones y el debut en cine de Wendy Guevara. La película sigue la historia de Tona, un hombre que tras convertirse en candidato a la presidencia y estar a un paso de ganar las elecciones, sufre un hechizo de su abuela que le impide actuar de forma deshonesta. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.